Ustedes saben que yo siempre lo digo, y además, no es Joana, es que lo digo porque lo siento. Ayer celebramos el Día de Andalucía. Total que no hubo programa, evidentemente, estuvimos de descanso. Pero a mí lo que realmente me da vida es venir a trabajar y hacer este programa de televisión, que son tres horas de diez de la mañana a una del mediodía, pero sobre todo porque me reúno con gente a la que amo y a la que adoro y a la que a mi vida aporta mucho, por supuesto. Y eso lo tiene este espacio de televisión. Ya lo saben todos ustedes, directo a ti, de lunes a viernes, de diez de la mañana a la una del mediodía y luego por las tardes pueden disfrutar de nuestra repetición o redifusión del programa de cinco a ocho. Luego los sábados estamos también con ustedes de diez a una del mediodía. Gente a la que quiero, a la que adoro, que si son buenos artistas como personas, me quito el sombrero con ellos y además familia. Para mí es un placer recibir, porque vamos a hablar de un espectáculo que van a celebrar mañana, que es viernes, en el tablao Puro Arte, a partir de las doce y media de la noche, con un montón de artistas que ahora ellos nos van a decir quiénes son los invitados. Pero los protagonistas de ese concierto son José Soto Sorderita y Malouko. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Robé. Bueno, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en lo que acabo de comentar. Que vosotros vengáis al programa, para mí es vida, porque estoy rodeado de buena gente, de magníficos artistas, de personas incomparables y además, por si fuera poco, familia y de Heré. Yo calladito, yo no pido más, José. Qué gustazo que nos reciba aquí. Por eso te llamamos, eres nuestro. Claro, exactamente. A ver, de Malouko tengo más idea de cómo está, porque nos vemos de vez en cuando y tal. José, ¿cómo estás tú? En el momento, este año he empezado con muchísimas ganas. Llevo cinco años que no estaba por la labor de trabajar. Y este año lo he echado para adelante, me tiro a la piscina y voy a dejar cositas que tengo hechas que da pena que se queden en el cajón. Entonces, con mi Malouko, mi Ané, una serie de gente, mi Lela, mi sobrino Rafael, Pepe Torre, todos los niños, que si Fernandito, que si mi Juan, que si mi Ané, por supuesto, que está ahí. Una vasca de niños, pues, ¿para qué va a hacerlo? Claro, porque al final, José, es lo que hemos estado comentando anteriormente. La savia nueva, que es la juventud, al contrario de lo que piensa mucha gente, ay, los jóvenes de hoy en día nada más que piensan en divertirse, no, 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 no. En Jerez de la Frontera tenemos una juventud súper activa, solidaria, trabajadora, con ideas, con proyectos, buenos artistas. O sea, quiero decir con todo esto, José, qué mejor que te rodees de esta gente joven, que al final, pues, a ti como artista también, te aportan y te dan vida. Hombre, Robert, ¿qué artista de los buenos músicos has visto tú que no se rodee de gente joven? No los hay. Con la gente joven tienes que estar para estar al día, y ellos son los que te marcan cómo estás y te indican, pues, así está la música, así se hace. Esto es lo que hay un día. Y además son los que más te puede aportar. A mí qué me va a aportar una persona de mi generación, en la historia mía, cuando yo soy fuente de esa música, ¿me entiendes? Pues no, pues nada, porque ya no quedan de mi edad. No, porque tú formas parte precisamente de esa generación. Y de mi generación, que era Rafa Lillo, que no está activo, que era Bicharraco, que es Bicharraco, Ramundo, lo que me voy a referir, que hay poquitos referentes de mí, ¿me entiendes? Y yo, porque me ha tocado, eso es así, te lo da Dios o no te lo da. Pues sí. Yo soy, creo, un referente de ellos, ¿no? Bueno, a ti cuando te dicen, José, hablamos de José Soto Sordelita, que es precisamente un ejemplo a seguir y un referente, eso lo dicen los jóvenes, ¿eh? Para la juventud de hoy día. ¿Qué se siente? ¿Qué te puedo decir, José mío? Hazte una idea, tú que no. Decir, la edad que yo tengo y que lo que yo he hecho esté vigente hoy en criaturas que no me han visto, con 20 años, o sea, para mí, que me diga uno de mi generación, qué bonito lo que hacía, lo que hace, lo entiendo más, pero las generaciones nuevas con los pedazos de músico que son, que digan, Tito, te llevo escuchando desde que nací, hoy tiene 20 años, 18 años, estoy muy fuerte, ¿no? Claro, ¿tú sabes por qué pasa eso? Soy privilegiado. Claro. Además de ser un privilegiado, José, yo creo que eso ocurre porque tu forma de trabajar y todo lo que tú has hecho en el mundo artístico, o musicalmente hablando, no pasa de buena. Yo creo que son, es una música que me tocó vivir, ¿sabes qué? La movida de los 80, lo abrieron la puerta. Fue un antiguo, un despuento de los sentidos. Que no, ¿no? Sí. Entonces, me cogió, yo tuve la suerte de vivir eso, y yo que vengo de una familia de cantadores ortodoxos, de dinastía, de hace muchos años. De lo que ya hoy día no se hace. Exactamente. Entonces, tengo el referente ese de que me he criado ahí, pero yo toco la guitarra, entonces siempre he sido el más chico de mis hermanos, fíjate, mis hermanos, ¿no? Mis primos, mis padres, tengo como la forma de, la clase de cantadores ortodoxos que son. Yo ahí no puedo competir. Entonces, mi guitarra, y sin querer me he formado un... O sea, es que tú, un maloco, tú corres y MS me equivoco. Tú estás atento a todo lo que estamos hablando, ¿no? Hombre, por favor, Robert. Es que, José, tú eres el moderno de la familia. Yo soy el vanguardista, por eso te digo. Yo estoy, en mi casa no había salido otro antes, ¿no? Que tocara. Mi hermano Vicente tocaba la guitarra, pero él es cantado. Rompe y cantaba. No, él es cantado. Y yo si hubiera tenido condición de voto, también hubiera sido cantado, pero por respeto a eso, ¿de qué manera puedo yo expresar mi música y lo que yo siento? Es tocando y cantando, cantando. Hay que tener el respeto a la música, ¿no? Yo tengo una voz dulce, pero no pase un cantado ortodoxo. Yo creo que, al final, José, has dado la clave. Y es mantener el respeto. Eso es importantísimo. Sí, pero hoy cualquiera, José, dice, se sube a un escenario una vez y dice, yo soy artista. Sí, sí, hoy... Eso es matemático. Eso, hoy hay muchísimos extras, muchísimos extras del flamengo. Claro, figurantes. Hay extras o figurantes. O figurantes, exactamente. Y el decir, soy artista, la palabra artista es algo muy de peso, ¿no? Hombre, por favor, la palabra un artista conlleva, ante todo, el respeto hacia su público, hacia la música. El artista que sea artista no puede dejar esos detalles capar, ¿no? ¿Hacia él mismo? Es que él, si es que él fundamentalmente eres tú, el que te hace artista y la gente te ve como tal, con tu comportamiento y tu forma de... Porque estás así, ¿no? Maloco. Ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. José nos acaba de hablar lo que le aportáis a él, la gente joven. Y yo he dicho que él, precisamente, para todos vosotros que sois jóvenes, es un referente, es un ejemplo a seguir. ¿Qué es para ti José Soto Sorderita? Además de familia. Pues lo que había estado hablando ahí, Rome, mío, el Tato es fuente de inspiración para toda mi generación y lo que él te ha dicho, ¿no? Para las generaciones más chicas, ¿no? Todavía más jóvenes. Es un referente donde hemos bebido, donde hemos crecido y donde todavía la época en que estamos, estamos compartiendo y por eso estamos aquí juntos, ¿no? Porque nos dejamos influenciar por él. Él siempre ha estado adelantado y todavía nos sigue sorprendiendo. Nos ponemos un ratito ahí en casa con la guitarra, con Mianera, en el estudio, allí metido. Y el Tato siempre te va a sorprender. Siempre va a estar por delante y siempre va a estar avanzado. Entonces él, lo que él dice, ¿no? Él siempre está rodeado de su gente, pero de su gente joven. Y él se deja llevar súper fácil. Al Tato lo coge y tú le dices, Tato, mira, esto es lo último que hay. Y él está abierto a todo eso. Él no rara ni nada, ¿no? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Él se deja llevar por el Ané, por mí, por el Fernandito, por la familia, ¿no? Estamos juntos y él es uno más, ¿no? En ese aspecto de que se deja influenciar y se deja llevar por los... ¿Tú eres consciente, Maloco, artísticamente de ser un privilegiado? Primero y principal, por venir de la familia que tú vienes. Y segundo, por tener la oportunidad de tener, y valga la redundancia, tan cerca a estos grandes artistas. Y no solo tenerlos, sino incluso trabajar con ellos. ¿Cuánto darían muchos, Maloco? Pues es un regalo, Robbe. La verdad que es un regalo y eso te toca, ¿no? Eso es como al que le toca que sale futbolista. Pues a mí me ha tocado nacer en una familia cantadora, llena de artistas, llena de músicos, llena de arte. Y a lo mejor sí lo valoro, ¿no? Y sí le doy la importancia que tiene. Pero claro, es mi tío, me levanto con él, estoy con él. Entonces, que son mi gente. O yo veo a mi tío Vicente y tú lo ves como que pedazo de cantador, ¿no? Cualquier joven está loco por estar con él. Pero como yo vivo con ellos y me he criado en ellos y son mi gente, sé la importancia que tienen y que tienen cada uno de mi familia. Pero a lo mejor por eso que te digo, de estar juntos y de vivir con ellos, pues no lo manifiesto, ¿no? Pero sí que lo tienen. No lo manifiestas, ojo, que es diferente a no valorarlo. Tú sí lo valoras. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué pasa, Maloco y José? Que muchas veces decimos, Jerez es una ciudad en el mundo, yo creo que única, ¿vale? Es irrepetible. Para mí sí y para ti. En todos los sentidos. Y nosotros que somos, Jerezano, por los cuatro costados, lo podemos decir. En cuestión de historia, de cultura, caballos, vino, flamenco, bueno, en todos los sentidos. Pues, ¿qué pasa? Que igual, muchos Jerezanos no valoramos todo eso, pero porque lo tenemos en el día a día. Porque lo tenemos aquí, exactamente. Lo tenemos muy cerca, lo tenemos muy a la mano. Eso es, eso, exactamente es eso. Y la gente me dice, yo cuando viajo, siempre digo que la mejor tarjeta de presentación que yo llevo es decir que soy de él. Que soy de él, de él. Y la gente dice, ¿cómo? Que soy de él, no me lo puedo creer, vaya tela. Pero nosotros, yo creo que en el fondo, a los tres nos pasa, eso sí lo valoramos. Sí, hombre, por supuesto. Sé de Jerez. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Exactamente, perfectamente definido. Así, así. Y además tú me has dicho, José, que tienes ahora entre manos trabajar como buenos artistas. Sí, si Dios quiere hacer el proyecto. Quiero sacar un disco último de este año y quiero hacer un disco flamenco para presentarlo a los Grammy. Ni más ni menos. Sí, porque yo ya no voy a grabar más, yo tengo, para hacer tres discos, los voy a hacer de tirón y no me apetece ya después, no me va a apetecer más grabar. ¿Pero tú lo crees eso, José? De grabar. Que no te va a apetecer grabar más. Meterme en el estudio no, ¿sabes? Producir a lo mejor tranquilito, pero meterme en un estudio a grabar, yo voy a ver, ¿sabes? Según vaya teniendo temas, me lo interpretará mi maloco, me lo interpretará mi Leila, mi cliente que a mí me llama todo el mundo, ¿no? Para dar temas. Pero este año quiero probar eso y después ya pensarme si sigo, según mi salud, porque yo... Tú vas a estar bien, pero vienes a decirme de cómo estás. Sí, anda creyente. Si no vas a matar todo, José. Como el chiste que me... No vas a llevar a loco, no vas a llevar a todo por delante. Que me deje cómo está, como el chiste. José de mi alma, que si te siguen poniendo muelles en la ferretería de Jerez, va a durar más que un traje de pana. Más que un corzón, muelle, más que un corzón tengo. Si tú en verdad andabas a botar con todos los muelles que tienes. Si Dios quiere y que yo sé que hoy Dios está conmigo y no me dejan ni gente, yo creo que... De momento tengo para este año. Ya para el que viene, según me encuentre yo, ya Dios dirá. Bueno, tampoco hay que hacer muchos planes de futuro. Por eso te digo que... Hay que estar en el presente. En el presente. Este año me he tirado a la piscina y digo, venga, voy a hacer esto. Y con quien mejor ya te digo que con mis niños, ¿no? Que son fuentes de inspiración para mí, que yo los escucho y digo, qué cosa más bonita es esta. Y llego y los sorprendo como él te dice, mira Manuel, mira Né, mira Lela. Y le voy diciendo, un gutazo eso, esto es tardía, ¿sabes? Y tengo las... Y todos acuden a ti. Ellos conmigo, yo creo que soy válido porque a ellos los motiva para hacer las cosas que se hace hoy en día. Porque yo ya soy de otra generación. Yo ya soy viejo para ellos. Pero fíjate, o sea, ¿tú con qué edad empezaste en esto? Yo empecé a trabajar con 13 años los cabales. ¿Sin un niño? En el año 74, en los tablados. Y yo ya tenía... En el 76 me dio de alta Chiquetete. Con un tema que el tú y yo de Chiquetete cuando se lanzó la cara a ver el single era mía. Entonces, ya eso a partir de ahí me dio un prestigio y todo el mundo me buscaba para grabar y para que le hiciera temas. Desde muy chico, desde muy chico y ya que estaba más, yo ya tenía temas. Y en el año 80, pues, venga, vamos, vamos. Lo de Quetama fue otro pelotazo. Lo de Quetama, Fiateno, lo que salió, claro. Fue un momento, la movida, la época de la movida que estaba el flamenco ese en Agüero. Entonces, luego en medio, pues, fuimos los segundos. A Mario Pacheco, Pepe Abichuela y Quetama, los segundos. Después vinieron ya todos, Jorge Pardo, Carlos Vena, todo lo que hay, los ven en flamenco. Pero los que le dimos el pistoletazo de salida fue Pepe Abichuela y Quetama. Qué bueno. Tú todo esto lo sabías, ¿no, Maloco? Más o menos, más o menos. No sabía que eran los dos primeros que salieron. Pues, escúchame, te voy a decir una cosa. Pepe y nosotros. José, Maloco, aunque yo esté presentando el programa, tú estás escuchando la charla que estoy teniendo con José. Si te sucede alguna pregunta, dásela, que hará el momento. Totalmente. Que después está ahí con la guitarra, la música y no habría. Exactamente, exactamente. Estoy disfrutando aquí, escuchando al Tato. Pues, si tú tienes alguna pregunta, al Tato se la hace también. Que no hay ningún tipo de problema. Totalmente. Bueno, ahora vosotros que hacéis el concierto juntos, los temas, ¿quién los elige? El y yo. Exactamente, una puesta común entre los dos. Entre los dos. Vamos a hacer temas míos. De antes. Uno nuevo, una historieta. Y lo vamos a hacer. Él, mi Lela y yo. Y él, Tato, esto me gusta, esto. Yo le he dicho, mira, esto. ¿Te gusta? Perfecto, Tato. Y después su tema de él, ¿no? Entonces vamos allá, colaborar y a participar los tres. A cantar juntos. Hombre, hemos mencionado en varias ocasiones a Lela. Que Lela, como se suele decir musicalmente hablando, está dando el dos de pecho. Vaya vos, la de Lela. Mi Lela es un musicazo. Porque ella te hace el ortodoso, pero, y la vanguardia es. O sea, ella te hace desde el ortodoso a la vanguardia. A lo más avanzado. Es un pedazo de músico y está preparadísima, como le pasa a él. Y además está en un momento muy bueno también. Mi Lela no para de trabajar, de hacer festivales y de cantar. Y eso, pues, se le nota, se le nota que es tan activa y que no para. El panorama que hay es una de las potentes. Totalmente. Como músico. Sí, sí, sí. Sabe interpretar una cosa, lo de antes y lo de mañana. Y a eso es importantísimo. ¡Ojo! A pesar de la juventud que tienes. Por eso te digo. Que tú hay que decirlo, que es muy joven, pero ella cuenta con una carrera de peso. Claro. Dentro de este difícil mundo. O sea, que ahora estamos hablando, yo le decía anteriormente a Maloco, Maloco, ¿tú eres consciente de ser un privilegiado? De la familia que viene, de los artistas que te rodean, de la gente que tiene. Hoy día hace falta mucha suerte para hacerse con un sellito dentro del mundo de la música porque... Claro. Y más de donde ellos vienen, ¿no? Que se les exige más, ¿no? Que ellos vienen de una familia. Claro, hay que defender, como yo digo, el nombre de la familia también. Que es muy difícil, ¿no? Es difícil. Que te cuesta mucho trabajo, ¿no? Destacar. Destacar hoy porque hay mucho, hay súper preparados que no es como antes. ¿Jóvenes? Exactamente. Con ganas y estudiosos que le dedican horas y horas. Porque es así, esta generación es así. Antigua, pero con menos medios. Hoy con los medios que tiene son todos bicharracos. Tú tienes la sensación, José, yo no sé si tú de vez en cuando te paras y piensas en lo que ha sido tu vida profesional, artística, musical. Si lo haces, ¿tú has pensado en alguna ocasión que tus objetivos se han ido cumpliendo o te queda algo por hacer que a ti te gustaría? Son, si yo paro no me a pensar porque todo está, yo soy, tengo el síndrome de Peter Pan. Pues yo creo que estamos muy guayos los dos. Aquí no envejecemos ninguno de los dos. Yo no quiero envejecer, de verdad que no. La gente me dice, Robé, lo he comentado antes con Manolo Medina. Tú te haces con la cara, digo, pues no me veis que estoy alto pincelazo para un bebé. Me picho para la mañana y picho para la mañana. Que no quiero envejecer. Pero que yo lo, o sea, la cuestión mía de eso, de sentirme en Peter Pan, musicalmente es donde yo más, ¿sabes? En mi historia, porque yo no, eso de yo quedarme atrasado, ¿sabes? En la música o quedarme estrancado, eso es una cosa también, me causa, ¿sabes? Inquietud, yo no puedo estar así, haciendo eso. Entonces, acostado, se me viene un detallito y ya eso, mi forma de componer, porque ellos componen de otra manera, porque hay mucho adelanto, muchos aparatos. Yo tengo en mi plotul, lo que sé, grabar, borrar y guardarlo ahí, para que no se me olvide. Pues claro, pero es que es de la forma que se ha hecho toda la vida de Dios. Sí, por eso. Y esa es la única forma que no se olvida, que son poquitas cosas. Que ese tipo, yo he grabado en analógico, producido, fíjate, lo que he hecho. Pero en digital ya manejar yo las máquinas como las manejaba antes, en los estudios, yo en el estudio me sentaba y analógico, lo he hecho, todas las cosas que tengo me puedo llevar a la satisfacción y el gusto de que todo el mundo me dice, no veas cómo suenan, o sea, los discos de Vicente. De mi hermano Vicente, que tiene, en aquella época estaba Camarón y Paco, pues en el estudio, Camarón y Paco fueron a Musitrón, al estudio que yo iba, porque cuando escucharon el sonido, porque el tomate tocaba, estos eran los discos de Vicente, se llevaba las maquetes y se los ponía. Oselito, ¿en qué estudio estás grabando? Y yo decía, pues mira, uno ahí cerca del portal, cerca del portal. Claro, encuéntralo. Claro, allí en Madrid, en San Blas, fíjate dónde es. Claro, claro. Entonces, uno vea cómo suena. Ellos, cuando esos dos años te dan esa satisfacción, dices tú, hostia, no me he equivocado. No, evidentemente. Está claro, Gustavo. Total. Malocos, ¿quiénes van a estar con vosotros mañana en el concierto? Pues mañana va a estar toda la familia, casi toda la familia, ¿no? Que si estuviéramos todos, no caberíamos a ellos, que somos muchos, pero está Milena Soto, va a estar Miané, mi Rafael Sordera, el Fernandito de la Morena, la Carrasco Family, el primo Pepe Torre, que viene también de invitado, que es un regalo tenerlo aquí, que está en un momento muy bonito también. El primo Pepe Torre, que quita el sentido. Y no lo ha olvidado, de momento ha dicho que venía. Y pues vamos a estar allí juntos. Y así que, que nada, que os esperamos por allí con muchas ganas, Robert. Fíjate que yo creo que esta es una ocasión, yo no digo única, pero casi única en la que podemos ver a casi toda la familia Soto, Sordera, en un escenario, ¿no? Sí, de la familia, de los jóvenes emergentes de los Sordera están los tres que están. Mi Maloco, mi Lela, viene mi Rafalito, por parte de lo que es los sobrinos. Mi Ané, que es Carrasco, nosotros barriamos a Carrasco también, o sea que los Carrascos los llevamos, ¿me entiendes? Carrasco y Sordera, ahora nos vamos. ¿Vais de la mano? Vamos, por favor, mis niños, ¿no? ¿A qué hora vais a estar? A partir de las doce y media. A partir de las doce y media de la noche. En, que no se nos olvide, en el tablao puro arte. Lo de esta noche, lo de mañana por la noche, mañana por la noche a las doce y media, va a ser denominado como una bomba de relojería. Porque, verás, entre otras cuestiones, porque sabemos a la hora que vais a empezar, os estáis anunciados a las doce y media. ¿A qué hora va a terminar esto con tanto artista en el escenario? A ver, a ver a qué hora termina. Porque, a ver, José, a disfrutar hasta que vamos a dar a la gente que va ahí, el público que va ahí, que yo sé que va a ir mucha gente, le tenemos que dar el alma. Oye, yo no sé si lo habréis pensado, pero yo creo que estos conciertos merecen muy mucho la pena que sean grabados por lo que pueda pasar. ¿Y si de aquí, es que puede surgir un disco en directo tranquilamente? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La idea nuestra es que lo vamos a grabar para que hagan un making of y tenerlo el concierto entero por si puede luego valer para hacer. Porque de ahí seguro que hay temas para sacar un disco. Seguro, ¿no? ¿Y tanto? Y además que vamos a seguir trabajando, si Dios quiere, que vamos a estar en Madrid, en Barcelona, con el Tato, con el mismo espectáculo. Entonces, pues, estará grabado. Hombre, un espectáculo de esta estrategia merece la pena girarlo. Es que hay cosas... Que no se quede nada más que Jerez. Y ahora se lo regalaremos al público también y a nuestros seguidores y a la gente nuestra, como dice el Tato, para que lo vean y lo tengan ahí fácil y nos puedan... Pues sí. Lo puedan ver. Ahora hay cosas de lo que se viene. Vamos, hacemos Madrid, los sitios donde la gente, salas de conciertos, que la gente va y asiste a Barcelona, si Dios quiere. Vamos a hacer giras, si Dios quiere. Barcelona, Madrid, Valencia, Norte, vamos a hacer cositas a raíz de todo esto. Entonces, prepararlo y eso es un trabajo bonito para tenerlo, como tú dices. Pues sí, pues sí. José, ¿tú cuánto tiempo en Madrid ya? Yo como aquel que dice, he nacido aquí, pero yo fui allí a Parvulito. O sea, como a la hora. ¿Toda tu vida? Yo llevo toda mi vida, yo me he criado allí. Lo que pasa es que yo tengo a mi gente allí. Claro, es lo que te iba a decir. Eso tú. Digo, tú llevas toda tu vida en Madrid, pero Jerez no se te olvida. Por eso te digo, tío Candy, pocas temporadas, yo me he criado con mi tía Juana y tu tío Candy. Mi tío Candy, madre mía. Ah, mi tía Juana, que la adoro. Tata, te voy a decir una cosa. Cuídate el azúcar, ¿ya? Sí. Uy, ¿tú quieres que me dices? Sí. Pero, tata, no me diga eso. Sí, tata. Tata, ¿cómo tiene el azúcar? Me dice, 600. Tata, digo, ¿qué está hablando, tata? Si la maquinada es rock, ¿cómo va a tener 600? Sí, ya no le digo yo. Digo, tata, mi tía Juana. Tata Juana es muy fuerte. Y ahora le digo, tata, tía, 600 da error la máquina, ¿eso cómo es? Digo, ¿no te pincha la insulina? Dice, claro que me la pincho, Robi. Y digo, ¿y entonces dónde está el problema? Dice, no lo sé. ¿Qué se pincha? Pues la tata, tía de la tía, es muy fuerte. Tata, te quiero, ¿no? Te adoro, tú lo sabes. Y vamos, te queremos muchísimo, evidentemente, toda la familia. Y tú sabes, o sea, maloco, los pestiños de la tata Juana, que son como las pardas de un negro. Me dice, Robi, que ya tengo los pestiños, venga, recuerdo. Venga, recuerdo. Y caben en la fuente dos pestiños. Los pestiños son como las pardas de un negro. Mira, hicimos una primada. Quedamos todos los pasos, todos los primos. Y vinieron las tatahuanas, las hemálagas, todos los primos. Y cada uno llevamos una cocina para... Llevaron 10 kilos de carne. Y digo, traigo una vaca entera para el campamento de verano, para tres meses. Dice, no, nosotros hemos traído... Bueno, dice, hemos traído 10 kilos de carne. Y digo, una vaca entera. La viejita pelleja y se la vi traigo acá. Y mucho que cero que llevaron. Saerano, lo siguiente. Son de buen apetito, son de buen apetito. Dice, primo, tú tienes que ir a un yoga óptico, que te miren la vista. Dice, que yo no estoy gorda, lo que pasa es que tú me ves muy cerca. Bueno, David, se nota que estamos familia, ¿no? Escúchame, ¿cómo vamos? ¿De tiempo, David? ¿Tú me dices? Vale, perfecto. Sí, le vamos a pasar un videoclip después. Mañana viernes, a partir de las 12 y media, en el Tablao Puro Arte, en Gere de la Frontera, tenemos un cartelazo increíble con la familia Soto Carrasco, José Soto Sorderita, Maloco y todos los demás arropando a este concierto. Hay que ir. Así que, ¿las entradas? ¿Allí mismo en la puerta o en el mismo...? ¿En taquilla? ¿En taquilla? En Instagram o en taquilla o en Instagram en la página del Tablao Puro Arte, la pueden encontrar allí, pero si no, en taquilla yo creo que... Perfecto. José, Maloco, muchísimas gracias. Es un placer siempre recibiros. Yo os adoro y lo sabéis. Y bueno, siempre que queráis, venís a vuestra ciudad, venís a esta televisión, a este programa y a mi corazón que lo tengo abierto para vosotros. Te quiero. Gracias, equipo. Gracias. Y ahora, qué mejor que poner la guinda al pastel con vuestro último videoclip, que se llama ¿cómo, Maloco? Bulería Sorderita, yo creo que era el nombre que le paraba, ¿no? Vale, que lo presenté él, ¿no? Por favor. Mira, primo, mirando allí, aquella cámara, que es la tuya, dale paso al videoclip, que lo vamos a ver ahora. Cuando tú me digas. Ya. Vale. Ahora. Ahora no, vais a ver el resultado de la bulería que hemos grabado, ¿no? Con mi Maloco, Ane Carrasco y... A ver qué os parece, a ver qué os parece. Pa' mí, pa' mí, gustazo, ¿no?